A la santa con mi música Voy a echar a mi río A la santa la botadera Porque pienso tomarme un tiempo Saulito sin amor Odi hasta de él salir Porque mis amigos esto Que mis amigos aquello Te fuiste y aquí están ellos Se fueron más firmes que tú Que decías que me amabas Que siempre estarías aquí Que con mi la vida dabas No me duele estar sin ti Pero canto No me duele estar sin ti Yo soy el que me duele estar sin ti Y ahora me dices Que quieres volver Pero ya se veis lo tarde No me interesa Hoy salgo ese emborrachar Con los mismos que a ti no te gustaba Pero si son reales Real hasta la fe Javier Taxi, Alex Torrey Yo soy el que es el que invita a Rosita Lilian el peluquero y Carlos Blanco Se fueron más firmes que tú Que decías que me amabas Que siempre estarías aquí Que con mi la vida dabas Que con mi la vida dabas Que duele estar sin ti Así, así No me duele tu partida Sino el tiempo que pedí Y ahora me dicen Y ahora me dicen Que quieres volver Pero ya se veis lo tarde Con mi interesa Hoy salgo ese emborracharme Con los mismos que a ti no te gustaba Pero ya se veis lo tarde Aguasalá ¡Gracias! 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 Oye... Que vaina bacana Estoy más cansado Que ratero que corretearon Y no lo cogieron